Ok, ¿cómo estás, Gregoria? Gracias por atenderme. Buenos días, Sergio. Gusto en saludarte. Igualmente, Gregoria. Bueno, quiero conocer un poco más. Por favor, permítete, sin ningún tipo de inconveniente, pues hablar, expresar lo que desees, que has visto en la zona. ¿Tú estás actualmente en las cojerías o en otra parte de Aragua? No, yo vivo en Maracay. Yo soy la corresponsal de Crónica.1 aquí en la región. Pero una vez que nos enteramos el sábado, ya muy tarde en la noche, de lo que estaba ocurriendo, pues por supuesto, en ese momento no nos pudimos trasladar porque llovía muchísimo en el estado. Pero el domingo sí nos trasladamos muy temprano a la zona. Por suerte lo hicimos ese domingo muy temprano porque ya después la presencia de organismos de seguridad, de protección, de rescate, comenzaron a llegar. Y ya el acceso para la prensa y se complicó ciertamente. Ayer intentamos ingresar a tejerías, pero no se pudo. Es decir, el acceso de vehículos particulares está restringido. Tú puedes ir a tejerías, pero lo tienes que hacer caminando y tienes que dejar tu vehículo en la autopista o en el peaje, que además ayer estaba súper complicado porque un gran despliegue de unidades y había que caminar. Son aproximadamente ocho kilómetros desde el peaje hasta el pueblo, que es en su vida. Caminamos un trayecto más o menos corto y vimos inclusive mucha gente del pueblo caminando con sus cositas, con rostros muy compungidos. Porque lo que puedo decirte para comenzar esta conversación es que allá lo que se respira es mucho dolor, mucho dolor. Es muy terrible lo que está pasando. Como corresponsal en Aragua, me imagino que más de la oportunidad visitaste las tejerías. ¿Qué impresión te dio verla después del ocurrido? No te lo creo. Es que, a ver, la naturaleza es tan sabia, ¿sí? Y simplemente intenta recuperar sus espacios, Sergio. Entonces, cuando te das cuenta que hay comunidades completas alrededor de las quebradas, construcciones hasta de dos plantas, y uno se pregunta, ¿dónde está la planificación urbana? ¿Dónde está la permisología que permite que se hagan ese tipo de construcciones a orillas de ríos de quebradas? En una zona, además, muy vulnerable, porque tejería, bueno, como toda Aragua es un valle, por supuesto, está rodeada de montañas, y imagínate la gran cantidad de agua que estaba cayendo desde hace días en las cabeceras de los ríos. Y que, además de toda la materia vegetal y los escombros que traía, también arrasó con basura, porque, bueno, son comunidades tan vulnerables que no cuentan con servicios públicos básicos, por ejemplo, la recolección de basura. Y es más fácil lanzarla al río, a la quebrada, cosa que, obviamente, uno siempre ha criticado, y aun cuando no lo justificas, entiendes que no tienen otra alternativa, porque si en, digamos, en el área metropolitana de Maracay, que está conformada por tres, cuatro municipios, el servicio de recolección de basura es tan deficiente, que a veces tarda un mes en pasar por una comunidad. Entonces, a ver, ¿dónde la gente va a lanzar la basura? Pero, más allá de eso, puedo decirte que les tomó por sorpresa, a pesar de que días antes la quebrada, el Pipe, es otra quebrada allí, también se desbordó y su afluente fue muy fuerte, y, digamos, había como una advertencia de la naturaleza, ¿no? Pero, en esta oportunidad, tal como me lo contaba uno de los señores que logré entrevistar, me llamó mucho la atención, porque cuando yo le pregunté, o le pedí que me contara cómo había ocurrido todo, lo primero que él me dijo fue exactamente a las seis y veintidós de la tarde. Y esa hora me la repitió varias veces. Sí, había llovido ese día, pero no con tanta intensidad como días anteriores, inclusive. Y, de repente, como me comenta otra señora, que estaba en su casa con una amiga que esperaba que bajara la lluvia para irse a su casa, y sintieron un golpe muy fuerte, me cuenta ella. No se imaginaban que eran las aguas que venían arrastrando absolutamente todo. Por fortuna, la casa de esta señora es de dos plantas, y cuando se dieron cuenta que el agua ya venía con mucha potencia, subieron ella, su esposo, sus hijos, a la segunda planta. Y allí es que logran sobrevivir, porque la primera planta de la casa quedó totalmente tapeada. Y ella, llorando, decía, bueno, lo perdí todo. Lo único que tengo, que me quedó, es esta ropa que me regalaron unas personas, porque hasta eso lo perdí. Claro, después agradecen a Dios, a la divinidad, o a quien ellos crean, estar vivos, porque realmente lo que ocurrió allí, y los que sobrevivieron, son un milagro. Un milagro. Gregoria, testimonios muy duros, muy, wow, o además muy cargados de mucha emotividad, y también mucha tristeza. ¿Cómo has visto todo el operativo que se está realizando en estos momentos? Porque, bueno, ahora, como bien decías, es un poco más difícil el acceso para los periodistas. Ayer hablaban de que solamente periodistas acreditados podían entrar. No sé si esto va a ser realmente efectivo en la práctica. A ver, yo creo que ciertamente, por lo menos ayer lo que yo vi, un despliegue de vehículos, de funcionarios, de equipos, es decir, sería irresponsable de mi parte decirte que no. Ok. Voluntarios, de verdad que hay una movilización importante. Que haya efectividad en el trabajo de reconstrucción, pero sobre todo del rescate de las personas que están tapeadas, que pudiesen haber quedado tapeadas. porque, bueno, también algunos comentan que posiblemente el río obviamente arrastró a mucha gente y no lo van a encontrar allí mismo, ¿no? Pero ciertamente hay un despliegue importante, ¿no? Y debo decirlo, por ejemplo, los bomberos, protección civil, esos muchachos trabajan con una vocación de servicio. Claro. Que también conmueve mucho, ¿sabes? Porque me detuve en un en un área donde estaban tratando de levantar cualquier cantidad de de hierro, de metal, era como una especie de estructura que había caído sobre una peluquería donde aparentemente habían personas ese día. Wow. Disculpa, es que eso Sí. Sí. Y tú veías el desespero de los bomberos tratando de abrir algún hueco para intentar entrar y ver, ¿no? Todas esas cosas tú dices que que triste todo lo que esta gente está pasando, gente desorientada porque obviamente a quién preguntarle dónde está su familia, ¿no? Los alrededores del ambulatorio yo lo he descrito que olía a dolor, ese es un olor tan tan extraño la gente llorando porque, bueno, tal vez pensando que podían sobrevivir algunas personas, pero hay muchas sorpresas, tú veías la gente parada en un sitio como mirando todo aquel panorama y preguntándose qué pasó aquí, porque es que, por ejemplo, en el sector La Ullada, ahí estaban ubicadas las antenas repetidoras de Digitec. Sergio, eso es un amasijo de hierro, un amasijo que cayó sobre casas, negocio, bueno, entonces, cuando tú ves aquello y te volteas y de repente ves a tres muchachos abrazándose, llorando, porque no saben dónde están sus familias, entonces, yo creo que van a pasar muchos días, meses, primero para la reconstrucción total de tejería, tal y como lo ofreció Maduro ayer cuando decía que todos los comercios y que iban a tener viviendas, uno espera que ojalá eso se cumpla, porque por experiencia sabemos en Aragua, por ejemplo, que es un estado muy vulnerable con el tema de las lluvias, tú sabrás, recordarás la tragedia del Limón, que además en el año 2020 se repitió aun cuando no fue con esa misma intensidad, también debes saber toda la tragedia que por más de 20 años están padeciendo los habitantes del sur de Maracay, donde está el lago de Valencia, que por cierto, también se están inundando nuevamente, entonces cuando tú ves que han pasado tantos años y que no ha habido una solución concreta para sacar, por ejemplo, a la gente del sur de Maracay, que tienen una sentencia del TSJ, que tienen que indemnizarlos y que los tienen que sacar y que esa zona es una zona de peligro y de riesgo, pero ahí están todavía, entonces, tú dudas, dudas, que esa promesa que se lanzó ayer se pueda concretar, aunque bueno, no hay que apostar a eso porque aquí se trata de seres humanos, de gente que lo ha perdido absolutamente todo. efectivamente, tienes toda la razón, uno tiene que apostar a que las cosas se den y que, bueno, que resuelvan como tengan que resolver, pero que sea respeto. Gregoria, sé que ha sido muy fuerte el trabajo que has realizado y de verdad que te agradezco estos minutos para poder conocer un poco más de lo que allí se hace. Se espera la presencia, ayer leía que se esperaba la presencia de organismos internacionales que incluso estaban abiertos a recibir a organismos internacionales para colaborar por todo este proceso de búsqueda y rescate. ¿Estás al tanto de ello? Sí, bueno, supimos que la ONU, por ejemplo, ha manifestado la disposición de ayudar. Ahora, bastaría saber si el gobierno de Maduro va a permitirlo, ¿no? Y va a aceptar esa presencia allí porque ayer, por ejemplo, las declaraciones del señor Ceballos a ver, que uno entiende que una contingencia de esta naturaleza ciertamente es una zona de desastre, y además te dirías muy pequeño, Sergio, entonces imagínate tú que si tú permites que entre cualquier carro, cualquier, no, uno entiende que tiene que haber ese control, tiene lógica, a ver, pero no puedes prohibir el ingreso, por ejemplo, de la prensa, porque, bueno, primero es violatorio a los derechos que tenemos los periodistas y que tienen los ciudadanos a estar informados. Ellos alegan de que hay libertad de información porque ellos tienen cualquier cantidad de medios allá, y aquí en la región un funcionario de la gobernación decía, bueno, es que nosotros tenemos 26 medios de comunicación social en tejería, y yo los equivocaron en dar una información diciendo que habían sido rescatadas las personas y en total no eran rescatadas. Oye, Sergio, tú sabes la indignación que eso causó ayer, yo fui una de las incautas, ¿sabes? Porque uno siempre actúa de buena fe, y además tú dices, en aras del equilibrio informativo, que es nuestro deber, tú dices, bueno, si la gobernación de Aragua está mandándole a los periodistas de Aragua unas imágenes donde dice que estas personas fueron rescatadas, ¿por qué tú tendrías que dudarlo? Claro. ¿Verdad? Es una fuente de información. Sí. Entonces, bueno, las publicamos y después, mira, el router dice, no, ya vamos, un momentico, no es que fueron rescatados con vida, es que los picaron, eran unos voluntarios, que estaban cortando un árbol y fueron picados por unas avispas y, bueno, los socorristas los bañaron, llérense de barro para que las picadas no fueran más profundas. Y, bueno, tuvimos que salir a justificar una cosa que no habíamos hecho. Sí. ¿No? Entonces, ahí es donde tú dices, o mucha gente nos escribía y decía, ah, con razón es que no quieren que los periodistas estén adentro. Sin embargo, yo puedo asegurarte, Sergio, que aquí, en Aragua, aun cuando quedamos muy poco, porque, bueno, tú sabrás, no hay muchos medios, los que quedan están seriamente comprometidos o sencillamente limitados. Y los pocos periodistas independientes que seguimos aquí en el Estado, pues, lastimosamente, ya estamos señalados, pero a pesar de eso, está nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, y mientras podamos hacerlo, lo vamos a seguir haciendo. Y tengan la certeza que, por los caminos verdes, de alguna manera vamos a conseguir la información, porque aquí no se trata de politizar, como suelen ellos decir, que el trabajo nuestro es de politizar. Mi único partido en el que yo he militado ha sido el periodismo, yo no tengo ningún otro partido político. Entonces, hay ese compromiso, pero también hay el compromiso de la gente de Aragua, que además desde el primer momento se ha volcado a recoger insumos, alimentos, ropa, para hacérselos llegar, y ahora, sorpresivamente, también se realizan esas donaciones en un centro de acopio exclusivo, autorizado por ellos, en la victoria, ¿no? Entonces, imagínate la complicación, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, eso no hay ninguna duda. Pero, Anadesco, te iba a decir Chorugwara, pero es que así es tu cuenta en Instagram. No, dilo, porque además para mí, con esta entrevista que me estás haciendo, bueno, espero subir mis seguidores. Mi cuenta es muy modesta, muy modesta. muy buen trabajo, te felicito. Gracias, querido. como colega, te agradezco que nos mantengas informados. Por supuesto. Uno no está allí y no puede corroborar toda esa información, pero tú para nosotros, así como otros colegas que están en la zona, pues son nuestros ojos allí, en esta localidad. Y bueno, sigue adelante. Importante, Sergio, aprovechar esta ventana tan importante que tú tienes, es para decirle a la gente que se necesita, bueno, además, por supuesto, de agua, potable, porque, digamos, los principales servicios públicos han ido restableciéndolos de manera paulatina, pero el agua sí está complicada, entonces se necesita mucha agua potable y se necesitan muchos medicamentos. La Organización Médicos Unidos de Venezuela, Capítulo Aragua, la gente que nos está viendo y escuchando puede buscar en la cuenta de ellos la lista de los medicamentos que están necesitando con mayor urgencia para que, por favor, pues los lleven a estos centros de acopio voluntarios que han hecho para que después, ojalá, pues todo eso pueda llegar a Tejerí. Así es. Gracias, Gregoria. Gregoria Díaz, amigas y amigos de Periodista Independiente y quien además trabaja para el Medio Crónica 1, pueden seguirla a través de su cuenta en Instagram que es arrobachuruguaraf y por Twitter arrobachuruguara. Así es. Por Twitter arrobachuruguara. Gracias. Un abrazo, querido. Bye. A ti. Feliz día.